Música Los angos siempre en el código fuerte para arriba Por mi hija que está aquí de lado Son por igual valientes ¡Aten! Bueno, poco a poco, venga de frente Muy poco a poco, venga de frente Poco a poco, no ha chuchado, hay que llenar y frío Música ¡Aten! ¡Aten! ¡Gracias! 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 ¡La izquierda atrás! ¡Gracias! 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 La derecha alante un poco, Pekka. La derecha alante un poco, Pekka. Otro poco, Pekka a la derecha alante. Bueno, hijo, bueno, bueno. Bueno, Pekka a la derecha alante, Pekka. Bueno, hijo, bueno, Pekka. Así, así nada más. Así, costalero, así. Así, así, caminando nada más. Pekka, la derecha alante un poco, hijo. La derecha alante. La derecha alante, Pekka un poco. La derecha atrás. Bueno, Pekka, bueno, la derecha atrás. La derecha alante, Pekka. Pekka, la derecha alante, hijo. Solo que pueda allí, la derecha alante. La derecha alante. Sigue, Pekka, hasta que yo te diga. Vale, vale, vale. Y hay otro. Solo que pueda allí, él. Pekka, la derecha alante, hijo. Bueno, Pekka, bueno, así, costalero, así nada más. Así, así andan los costaleros de la estrella, así nada más. ¡Viva la vida, Pekka! ¡Viva! ¡Viva la vida, Pekka! ¡Viva la vida, Pekka! ¡Viva la vida, Pekka! ¡Viva la vida, Pekka! Así los calleros, caminando, así. No se puede andar mejor. La derecha adelante un poco, Pekka. Pekka, a la derecha adelante, hijo. ¡Viva la vida, Pekka! La derecha adelante, Pekka un poco, hijo. La derecha adelante, Pekka. ¡Viva la vida, Pekka! Síguelen a la derecha delante un poco. La derecha delante. La derecha delante. La derecha delante. Más poco a poco, más poco a poco, no corren. No corren ahora, poco a poco. La derecha delante. Vamos a la derecha delante. La derecha delante. La pelea que saca por ahí, yo chico. La kali. No achuchan, no achuchan. No achuchan que no se puedan achuchar. No corren, no corren. El coche. Bueno, más poco a poco, más poco a poco. Es una izquierda alante, izquierda alante, izquierda alante. Más poco a poco, no corre. Más poco a poco. Bueno, ¡pararse ahí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.